Hormiga Urso Gato Perro Cão Perro Vaca Zorro Reposa Zorro Reposa Zorro Reposa Rana 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 Caballo Cavalo Cabal 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 León León Ratón 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 Hormiga Formiga Hormiga Formiga Oso Urso Oso Urso Gato 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 Perro Cão Perro Cão Vaca 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 Zorro Reposa Zorro Reposa Rana Rã Rana Rã Cabalho 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 León Leão León Leão Ratón Rat Ratón Rat Cerdo Puerco Cerdo Puerco Cerdo Puerco Cerdo Puerco Perrito Queso Perrito Queso Perrito Cachorro Perrito Cachorro Conejo Coelho Conejo Coelho Conejo Coelho Conejo Coelho Tigre 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 salón de clases sala de aula salón de clases sala de aula Salón de clases Sala de aula Libro Livro Libro Livro 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 Libro Livro Reloj Relógio 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 Escritorio Mesa Escritorio Mesa Escritorio Mesa Escritorio Mesa Puerta 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 Piso Chão Piso Chão Piso Chão Piso Chão Cerdo Porco Cerdo Porco Perrito Cachorro Perrito Cachorro Conejo Coelho Conejo Coelho Tigre 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 Salão de clases Sala de aula Salão de clases Sala de aula Libro Livro 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 Relóg Relógio 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 Escritorio Mesa Escritorio Mesa Puerta 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 Flor 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 Amigo Amiga Amigo Amiga Amigo Amiga Amiga Lección Lição Lição Lección Lição Lição Lección Lição Tiza Gis Tiza Gis Tiza Gis Estudiante Aluna Estudiante Aluna Estudiante Aluna Estudiante Aluna Silla Cadára Silla Cadára Silla Cadára Cuerpo 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 Mano Mão 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 dedo 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 brazo 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 Flor, 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 amigo, amiga, amigo, amiga, lección, lição, lección, lição, tiza, gis, estudiante, aluna, estudiante, aluna, silla, cadeira, silla, cadeira, corpo, 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 mano, mão, mano, mão, dedo, 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 brazo, braço, brazo, braço, pierna, perna, pierna, 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 pie, 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 pie Ojo, Olho, Nariz, 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 nariz oreja oralha oreja oralha oreja oralha oreja boca 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 cuello pescoço comida 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 carne de vaca carne carne de vaca carne carne de vaca carne jumpan peo jumpan peo jumpan peo jumpan peo jumpan peo pierna 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 perna pie 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 ojo olho ojo olho nariz 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 oreja uralha oreja uralha boca 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 nariz 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 nar Pão Caramelo Pollo Frango Ovo Pez 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 Mermelada Pez 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 Arroz Azúcar Agua Leche Leite Ovo Pez Pez Mermelada Jeleia Mermelada Jeleia Patata Batata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua Leche Abierto Cerrar Venha Venha Ir Vai Vejo Ver 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 Vejo Escucha Usu Escucha Usu Escucha Usu Ver 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 Vizicu Sentar. Sentar. Abierto. Abrir. Abierto. Abrir. Cerrar. Perdes. Cerrar. Perdes Ven Venha Venha Ir Vai Ir Vai Mira Veja Mira Veja Ver Vejo Ver Vejo Escucha Uso Escucha Uso Decir Dizer Decir Dizer Contar 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 Sentar 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 Estar Ficar de pé Estar Ficar de pé Estar Ficar de pé Estar Ficar de pé Empezar Inicio. Empezar. Inicio. Empezar. Inicio. Empezar. Inicio. Comienzo. 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 Llegas, llamada, digas, llamada, digas, llamada, digas, hacer, faz, hacer, faz, hacer, hacer, ayuda, socorro, saber, conocer, saber, conocer, saber, conocer, saber, conocer, saber, hervir, ferver, hervir, ferver, hervir, ferver, hervir, ferver, hervir, ferver, hornear, assar, hornear, asar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar. Estar. Ficar de pie. Estar. Ficar de pie. Empezar. Inicio. Empezar. Inicio. Comienzo. 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 Llamada. Digas. Llamada. Digas. Hacer. Faz. Hacer. Faz. Ayuda. Socorro. Ayuda. Socorro. Saber. Conhecer. Conhecer. Saber. Conhecer. Hervir. Ferver. Hervir. Ferver. Hornear. Assar. Hornear. Assar. Freir. Freir. Fritar. Freir. Fritar. Querer. 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 Tener. Tener Comprar Caminar Caminar Correr Saltar 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 Danza 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 jugar toc jugar toc jugar toc jugar captura pugás captura pugás captura pugás captura Pogás. Canta. Cantats. Canta. Canta. Cantats. Canta. Cantats. Querer. Quer. Querer. Quer. Tener. Tiers. TENER COMPRAR CAMINAR CORRER SALTAR DANZA JUGAR CAPTURA CANTAR CANTAR NADAR 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 CORTAR DIBUJAR 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 DIÑAR TOCAR 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 LLORAR SUERU LLOR SUERU LLOR SUERU LLOR SUERU me gusta, gustar, gracias, obrigado, gracias, obrigado, gracias, obrigado, gracias, obrigado, reunirse, conocer, lavar, 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 Lavar Vestir 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 Nadar 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 Cortar Cortar. 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 Dibujar. Desenhar. Dibujar. Desenhar. Toque. Tocar. Toque. Tocar. Llorar. Choro. Llorar. Choro. Me gusta. Gustar. Me gusta. Gustar. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Reunirse. Coñecer. Reunirse. Coñecer. Coñecer. Lavar. 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 Vestir. Vestem. Vestem. Volar. Mosca. Mosca. Volar. Mosca. 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 Espere. Esperar. Espere. Esperar. Espere. Esperar. Espere, esperar, detener, paz, detener, paz, detener, paz, detener, paz, morir, mujeres, morir, mujeres, morir. Corvata, gravata, 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 VIVER DESPUÉS DEPOIS DE OTRA VEZ NOVAMENTE OTRA VEZ NOVAMENTE OTRA VEZ NOVAMENTE OTRA VEZ NOVAMENTE POR 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 ABAJO BAIXE ABAJO BAIXE ABAJO BAIXE ABAJO BAIXE VOLAR MOSCA VOLAR MOSCA ESPERE ESPERE ESPERAR 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 DETENER DETENER PADES DETENER PADES MORIR MORRES MORIR MORRES CORBATA GRAVATA 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 VIVIR 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 DESPUÉS DESPUÉS DEPOIS DE DESPUÉS DEPOIS DE OTRA VEZ NOVAMENTE OTRA VEZ NOVAMENTE POR 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 ABAJO BAIXE ABAJO BAIXE TEMPRANO CEDO TEMPRANO CEDO TEMPRANO CEDO TEMPRANO CEDO AHORA 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 Ahora, afuera. Fora. Afuera. Fora. Afuera. Fora. Afuera. Fora. Muy, muy. Muy, muy. Muy, muy. Muy, muy. Cuando. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? 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 ¿Hin? ¿Feliz? 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 ¿Alegre? ¿Feliz? ¿Temprano? ¿Cedo? ¿A? 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 ¿Muy? ¿Muito? ¿Muy? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? ¿En? 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 Feliz, feliz, alegre, feliz, agradable, legal, agradable, legal, agradable, legal, agradable, legal, frío, frío. Frío, 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 guay, legal, guay, legal, guay, legal, caliente, quince, caliente. Caliente caliente calentar caluroso dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar limpar limpo limpar limpo limpiar limpiar limpar limpo limpi ar limpar limpo Sucio. Sujo. Sucio. Sujo. Sucio. Sujo. Sujo. Agradable. Legal. Agradable. Legal. Frío. 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 Guay. Legal. Guay. Legal. Caliente. Quente. Caliente. Quente. Calentar. Caloroso. Calentar. Caloroso. Dulce. Dos. Dulce. Dos. Grande. 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 Pequeña. 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 Limpiar. Limpiar. Limpar limpo. Limpiar. Limpar limpo. Sucio. Sujo. Sucio. Sujo. Seco. 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 Mojado. Molhado. Mojado. Mojado. mojado molhado mojado molhado molhado rápido velozes rápido velozes rápido velozes rápido velozes lento 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 bueno boa bueno 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 mau malo 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 Difícil Bajo Seco Seco. Mojado. Rápido. Velozes. Lento. Lento. Bueno. Boa. Bueno. Boa. Malo. 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 Difícil. 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 Fácil. 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 Alto. Alto. Bajo. 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 corto, baixo, antiguo, velho joven pobre pobre rico verde 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 rojo vermelho rojo vermelho rojo vermelho rojo vermelho amarillo 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 negro preto negro largo corto baixo antigo velho jovem pobre rico 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 verde 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 rojo vermelho rojo vermelho amarillo amarelo amarelo negro preto negro preto azul 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 delfín cofino delfín cofino elefante 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 Cabra Bode Cabra Bode Cabra Bode Pato 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 Serpiente 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 pecho, 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 ombro, 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 pulgar, pulgar. pulgar 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 dedos del pie dedos del pie azul 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 delfín cofín delfín cofín elefante ilfante elefante ilfante cabra bode cabra bode pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 pulgar 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 dedo del pie fido do pie dedo del pie fido do pie diente diente estómago estómago rodilla 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 atras de volta, atrás, de volta, atrás, de volta, atrás, de volta, codo, cotovelo, codo, cotovelo, trabajo, enfermeira, 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 enfermeira dentista 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 profesor 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 bombero 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 diente 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 Estómago. 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 Rodilla. Joelho. Rodilla. Joelho. Atrás. De volta. Atrás. De volta. Codo. Cotevelo. Codo. Cotevelo. Trabajo. Trabalho. Trabajo. Trabalho. Enfermera. Enfermeira. 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 Dentista. 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 Professor. 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 Bombeiro. 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 FAMÍLIA FAMÍLIA PADRE PAY MADRE ABUELO ABUELO ABUELA 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 hijo tía tío tío sobrino 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 sobrinho familia familia padre 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 madre 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 abuelo abuelo abuela abuelo 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 hija Hija Hijo Tía Tío Tío Sobrino Sobrino Sobrina Sobrina Sobrino Sobrina 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 Bolso Bosa Bolso 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 Lápiz 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 lápis 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 regla a regla 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 bora dor apagador borrador apagador borrador apagador borrador apagador caderno tijeras tesouras pegamento cola desayuno café de manhã desayuno café de manhã desayuno café de manhã desayuno café de manhã almuerzo 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 sobrina sobrinha sobrina sobrinha bolso bolsa bolso bolsa lápis 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 regla arregua regla arregua borrador apagador borrador apagador caderno 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 tijeras tesouras tijeras tesouras pegamento cola pegamento cola pegamento cola desayuno café de manhã desayuno café de manhã almerzo almuerzo almuerzo amorço almerzo almoço almerzo almoço almoço cena haffata Cocina Cozinha Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Pimienta Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor Darfo Tenedor Darfo Tenedor Darfo Tenedor Darfo Cuchillo Faca cuchillo plato ropa 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 cena chantar cocina cozinha 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 cerdo carne de porco pimenta vegetal 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 sándwich 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 placa plato placa ropa jompes ropa jompes gorra boné gorra boné gorra boné boné bocas chutairas botas chutairas botas chutairas botas chutairas chaqueta pantalones calza falda camisa bicicleta 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 futebol fútbol 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 Béisbol Vésbol Béisbol Vésbol Béisbol Vésbol Béisbol Vésbol Gorra Boné gorra sombrero botas chaqueta pantalones falda saia camisa camisa bicicleta 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 fútbol 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 béisbol 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 vilei bíbl bülyi bíbl voleibol tenis estudiar estudiar llegar terminar 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 punto 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 ensinar 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 aprender 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 Aprender. 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 Pedir. Pergunte. Pedir. Pergunte. Pedir. Pergunte. Responder. Responda. Responder. Responda. Responder. Responda. Responder. Responda. Volleyball. 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 Tenis. 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 Estudiar. Estudiar. Estudio. Llegar. Chegar. Llegar. Chegar. Terminar. 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 Punto. 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 Ensenhar. Ensinar. Ensenhar. Ensinar. Aprender. 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 Pedir. Pergunte. Pergunte. Pedir. Pergunte. Responder. 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 Ler. 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 hablar, 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 escribir, 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 escribir Pensar Entender Entender Alabanza Ilogiu Ilogiu Descanso 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 Tratar Experimentar Tratar Experimentar Tratar Experimentar Tratar Utilizar Usar Utilizar Usar Utilizar Usar Utilizar Usar Usar Utilizar Ler Hablar Escribir Pensar Entender Alabanza Elogio Descanso 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 Tratar Experimentar Tratar Experimentar Utilizar Usar Anillo Anel 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 Cozni-nar Cozini-ar Cocina-ar Cozini-ar Cocina-ar Cocinar Cocinar Cozin-ar Cozin-ar Jn-ar Cud Kapi-ar Costel-eta Picar Costoleta Picar Costoleta Picar Costoleta Llenar Preincir Llenar Preincir Llenar Preincir Llenar Preincir Beber Bumida Beber Bebida Beber Bebida Beber Bebida Comer 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 Necesitar Precisar Necesitar Precisar Necesitar Precisar Necesitar Precisar Paga Pagar 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 Cambio, mudanza, dar, obtener, piegue Obtener, piegue, obtener, piegue Cocinar, cozinhar, cozinhar, cozinhar Picar, costeleta, picar, costeleta Llenar, preencher Llenar, preencher Beber, bebida Beber, bebida Comer, comer Comer, comer Necesitar, precisar Necesitar, precisar Paga, pagar Pagar Cambio, mudança Cambio, mudança Dar 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 Obtener Pegue Obtener Pegue Pegue Pedir prestado Pedir emprestado 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 vender 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 desfrutar apreciar desfrutar apreciar desfrutar apreciar apreciar desfrutar apreciar pintar pintura pintar pintura pintar pintura pintura invitación convict invitación convict Invitación, convite, invitación, convite, encontrar, 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 Puxar, Jalar, Puxar, Jalar, Puxar, Empujar, 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 Tomar, Leva, Tomar, Leva Tomar Leva Tomar Leva Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Pedir prestado Pedir emprestado Pedir emprestado Vender 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 Desfrutar Apreciar Desfrutar Apreciar Pintar Pintura Pintar Pintura Invitación Convite Invitación Convite Encontrar 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 Jalar Puxar Puxar Jalar Puxar Empujar 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 Tomar Leva Tomar Leva Leva Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Giro Virar Giro Virar Giro Virar Giro Virar Seguir 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 SENSACIÓN EXCUSA ESPERANZA PREOCUPACIÓN 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 AMOR AMOR SONREÍR SONREÍR SURRISO GIRO VIRAR SEGUIR 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 GRITAR 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 SENSACIÓN SENTIR SENSACIÓN SENTIR SENTIR EXCUSA EXCUSA COM LICENÇA EXCUSA COM LICENÇA ESPERANZA Esperanza Preocupación Amor Ódio Odio Sonreír Sorriso Risa Rir Risa Rir Risa Rir Dormir 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 Sueño 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 Comprobar verifica, comprobar, verifica, comprobar, verifica, comprobar, verifica, cepillo, escova, cepillo, conducir, dirigir, visitar. Visita, visitar, visita, visitar, visita, matar, mat, matar, mat, matar, mat, mantener, manter, mantener, perder, señorita, perder, señorita, perder, señorita, perder, señorita, perder, Señorita. Risa. Rir. Risa. Rir. Dormir. 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 Sueño. Sonho. Sueño. Sonho. Comprobar. Verifica. Comprobar. Verifica. Cepillo. Escova. Cepillo. Escova. Conducir. Dirigir. Conducir. Dirigir. Visitar. Visita. Visitar. Visita. Matar. Mate. 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 Mantener. Mantir. Mantener. Mantener. Mantir. Perder. Senhorita. Perder. Senhorita. Drecoger. Escolher. Drecoger. Escolher. Drecoger. Escolher. Drecoger. Escolher. Poner. 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 Passar. 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 Conjunto Llevar Transportar Llevar Transportar Llevar Transportar Llevar Transportar Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Enviar mandar, enviar, 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 mandar, movimiento, mudar, movimiento, Movimiento Permanecer Recoger Poner 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 Colocar Passar Pasar Pasar Espectáculo Exposição Conjunto 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 Llevar Transportar Llevar Transportar Correo Correo Enviar Correo Enviar 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 Mandar Enviar Mandar Mandar Movimiento 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 Permanecer Fique Permanecer Fique Sostener Sostener Aguard Sostener Aguard Sostener Aguard Sostener Aguard Otonio Otonio Otono 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 crecer marrón cinzento púrpura rocha bravo enojado bravo enojado bravo enojado bravo desculpa lo siento desculpa lo siento desculpa sostener aguarde sostener aguarde loba otoño 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 soplo Golpe Soplo Golpe Crecer Cresceres 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 Marrón Castanho Marrón Castanho Gris Cinzento Gris Cinzento Púrpura Rocha Púrpura Rocha Enojado Bravo Enojado Bravo Triste 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 Lo siento Lo siento Desculpa Lo siento Desculpa Clima 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 Ventoso Nublado Agrio Azidar Salado 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 Amargo 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 Solo Sozinho Solo Sozinho Solo Sozinho Solo Sozinho Hermoso Lindo Hermoso Lindo Hermoso Lindo Hermoso Lindo Bonita 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 feo CLIMA Clima Ventoso 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 Nublado 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 Ágrio Azidar Ágrio Azidar Salado Salgado Salado Salgado Amargo 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 Solo Sozinho Solo Sozinho Hermoso Lindo Hermoso Lindo Bonita 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 Feo Feio Feo Feio Ambriento 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 costoso barato ausente presente 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 certo correcto certo redondo volta redondo volta redondo volta enfermo eu vou enfermo eu vou enfermo eu vou eu vou eu vou hambriento com fome hambriento com fome completo cheio completo cheio costoso caro caro costoso caro barato 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 ausente 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 Presente Genial Ótimo Ótimo Correcto Certo 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 Redondo Volta Redondo Volta Enfermo Eu vou Enfermo Eu vou Enfermos Doente Enfermos Doente Enfermos Doente Enfermos Doente Solo Somente Solo Somente Solo Somente Solo Somente Seguro 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 Sediento Grueso Delgado Débiles Fuerte Fuerte Através Somente Seguro Seguro Sediento Concied Sediento Concied Grueso Grosso 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 Delgado Finum Delgado Finum Débiles Fracum Débiles Fracum Fuerte Forte Fuerte Forte Ambos 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 A través de Através 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 de Através Alrededor Alrededor Hacia atrás Atrás Tal vez Nunca Bastante Juntos 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 Antes de Antes Antes de Antes Antes de Antes Antes de 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 Siempre. Siempre. Entre. 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 Alrededor. Por allí. Alrededor. Por allí. Hacia atrás. Para atrás. Hacia atrás. Para atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Atrás. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes. Antes de. Antes. Antes. Siempre. Entre.